Dicen que andan sin miedo a morir. Yo que tú mantengo la calma. No juego con la vida si se pegan a mí. Recarga y dale una descarga. 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 Guayla. De rock, guayla. Inca. Inca. Get Prince. El mueca. El ná. El celebró. That's the free man. That's my name man. ECHO. Straight from. Reprueba de sonido. Reprueba de sonido. Reprueba de sonido. Wow. Guayla. En la calle mía es en control de acceso. Tirao pa' traje, la mansión se ve desde el expreso, no me estorbo, tus temas me aburren como los polvos, tus ritmos en mi estudio estuviera corriendo polvo, no me pierdo. Yo tengo un ángel en el hombro izquierdo y me dice estoy cansado de proteger, te dame un sueldo, te me vio, cabrón ya te he salvado de tantos tiros, yo que tú termino el disco, hago un concierto y me retiro. ¿Qué pasó? Hacen de que no, sin gasolina el tron, dicen que me dedico y andan en Chacleta Crow, yo Jaime, tráncame el estudio, bajo llave, yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe, se me acabe. Yo Jaime, you know me, man, I'm out of the champions, it's just business, the rock way, like dick, baby. Estamos líos, hoy poco a poco sales a ver, no les gustó mucho la idea ver a Pacho crecer, me vieron creciendo en la calle y ahora creciendo en la music, ahora solo el report, pa' el carajo los tiempos. Me dicen Pacho, el carbo el que camina con piquete, yo sigo viajando el mundo y como Chac estamos en fe, que me velan y me cuidan de quien quiera darme cuida, estoy planeando matarme y yo planeando irme de vida. Yo estoy en el focao y no hay que me desenfoque, pongan de bravo, yo me bailo al que me toque, esta gente no se atreve a mirarme mal pa' ti, ya no atrevese a tocarme. I don't know. Prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido. El asesino descolpido y la suerte de testigo dijo eso fue un abuso y ya no somos más amigos adversarios. Yo ando por Colombia en los estadios y ustedes en PR clavando corta detrás de los radios, el demonio, el sacamostro. Tú pones una mano encima y el predator debajo del rostro, sin rastro, el duro, el padrastro. Con todos los veintipicos que mataste te arrastro, pa' el cabastro en la cajuela de la gran habla el refrán de los que entran y saldrán, que no es tu caso cuando te me pare frente y ram, ram. Sin funeraria pa'l entierro, la historia te la cierro y tu primo cuesta que eran muchos y de negro con máscaras de perro. Oye, están busando las doñas de cortina y van a tocar el fondo de la piscina cuando le rompamos el carro con los dos adentro. Bajemos y le pongamos a ella una corta encima y de ser que en el oído le diga yo soy él, sacamostro. Senda no talla ni registro, las gatas gritan hay un demonio suelto en la disco. Dicen que andan sin miedo a morir, yo que tú mantengo la calma, juego con la vida si se pegan a mí. Recalga y da luna descarga, recalga y da luna descarga. Recalga y da luna descarga, recalga y da luna descarga. Prueba de sonido, reprueba de sonido. Prueba de sonido, reprueba de sonido, reprueba de sonido. Prueba de sonido, reprueba de sonido. es que nos apodaron los dueños de la calle. M Music, dice lo mala, que estamos on fire en la avenida. Max Ard. Valdol eminencia. Young, you're the secret panda. Nardi, tiene que la feijito, papi, el que se la está llevando sin peles el predatado. Concierto vacío, Tommy Zoom, el demonio de la pista. Pacho y Cirilo, los de casa. Pare conmigo, cabrón. Que tú sabes, la misa nace demasiado fácil. Demasiado. Eso es un canal la pista, un canal las voces. Bueno, un canal las voces. Yo nunca tiro una. Y te mato. Fácil. Ryan Nick. Mío. 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 Mío.